Un número, más su anterior, más su siguiente, es 36. Adiós. ¿Qué número es? El número es X. Un número X, más su anterior. ¿Cómo se representa el anterior de un número? ¡Qué cabecita! El anterior es... A ver, ¿cuál es el anterior de 4? Y el anterior de 8, y el anterior de 13, ¿qué operación estás haciendo para conseguir el anterior? Restándole 1. Más su siguiente, es 36. Y ya tengo ese pedazo de ecuación. X más su anterior, X menos 1, más su siguiente, es 36. Fijaos que menos 1, más 1, es 0. Así que aquí me queda X más X más X, 3X. El 3 lo paso dividiendo y queda que X es 12. Es cierto que un número que es 12, más su anterior, que es 11, más su siguiente, que es 13, es 36. Pues sí, 2 y 1, 3 y 3, 6, 36. ¡Guau! Más difícil todavía. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias! Gracias.